Estoy muriendo, no sé qué hacer La sangre en mí, el quiere de poder Siento el fuego, el placer de vivir Podemos ver lo que siempre viene El supuesto Buenos días, mira dónde estamos aquí No olviden darle like y suscribirse al canal Y gracias por el apoyo, saludos, acá es de Sonora Easy like that Easy Hey, hey, nomás le dije por dónde y cómo ya Subió, ¿de volar nada? Bueno, por ahí Sí No, 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 no El grifo, el grifo Es trucha Pero es que no se ve, se cae en la pata No, pues no se mira, pues no se mira Está fallando Abajo, abajo el cambio Primera, otra vez primera Abajo el cambio Antes de que se ve, se ve, se ve como otra vez Otra vez Otra vez Amor, vamos a poner, vamos a poner, por otro ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tenemos al copiloto del gringo. ¡We've got the best truck! That's what I'm saying. Ahí tenemos otro. Hay un cierre. Está bien sencilla. ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío! ¡Vamos volviendo! ¡Pata lámina! ¡Pata lámina! ¿Ya te vieron? ¡Ya te vieron! ¡Ya te vieron! ¡Bien, súbete! ¡Bien! 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 A ver si hay como viene el avión por favor ¡Vamos para arriba! ¿Tras el radio prendido? Sí Mírales, la agarrón ¡Pásame el radio! ¡Él te traes! ¡Él te traes! ¡Él te traes! ¡0101! Aquí está el poni entrado ¡Vamos a un jalón o algo! ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡El poni! ¡Ahí en el patrón! Se ponió esa lumita, se llama el pulito del diablo ¡Ah! ¡Ah! ¡No te lo ve! Ahí se me acudó ¡Ahí es donde yo me volteé! ¡Ahí es donde yo me volteé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay pruebas en frente de ellos! ¡Vamos a usar el piloto del diablo! Necesitamos movernos y ponernos en la parte plana para que venga un carro a sacarlo ¡Ok! Me dijero que yo iba a jalarlo pero no tengo jalón ¡No, no, no! ¡Ahí espérate poni! ¡Es mejor que lo jalen para enfrente! ¡Que apucharlo para allá para atrás! ¡Dio muerdo y caigan en aquel hoyote! ¡Me voy! ¡Sí! ¡Vámonos todos! ¡Que regrese el toro y el venezuelo! ¡Me llaman! ¡Mira quien anda aquí! Hey, que onda raza! ¡Saludos! ¡Y Rivan! ¡Y Juana! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, buenas noches mi gente! ¡Han aquí compartiéndoles esta nueva aventura que fue una experiencia nueva para nosotros! Hubiamos hecho unas dunas pequeñitas Diríamos que son Tus primeros gateaditas Pero ahora que venimos a la travesía De la La travesía del altar Esta si es una aventura buena La verdad Gracias a Kings Crew A Borrachos Y a Orejanos Que nos metieron Gracias a Dios salimos Todos bien Tuvimos una que otra dificultad Pero todos se portaron De ley Como debería de ser Pero la verdad Una experiencia Perrona Muy chido Nos vamos a volver a venir El próximo año ya más Preparados Gracias por ver el video No olviden darle like y suscribirse Nos vemos hasta la próxima Chido chido Estoy muriendo All No 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 Tiene la